...tienen cada uno del otro, pero los chefs que están en la televisión, la gente lo ve y dice Oye, me encantaría ir al restaurante Coco Pacheco, me encantaría ir al restaurante Carpentier Pero saldrá muy caro, es muy costoso ir a ese tipo de restaurantes Jaime Pedroa, ¿qué hizo? La producción, le plazó una platita, fue a los distintos restaurantes, se puso de terno Por lo que sube no le alcanzó para mí No, no invitó a nadie ¿Cuánto sale ir a comer a estos restaurantes de los famosos? Ah, ojo que no hizo perro muerto, mire, póngase esa No sabemos porque le alcanzó para el restaurante Definitivamente los chefs y la cocina se tomaron la pantalla chica Y tanto que hemos visto de comidas, platos, sabores, verdaderas puestas en escena gastronómica Nos preguntamos cuánto saldrá a comer en uno de estos restaurantes topísimos, exclusivos Estos famosos chefs Póngase cómodo que aquí comienza nuestra ruta culinaria Partiendo nos topamos con el sabor italiano de Enio Carota Famoso chef que por estos días sí que ha dado que hablar Al igual que lo hace con sus platos según cuenta su clientela Todo bien, obvio Primera vez que veníamos, está todo bien ¿Primera vez? Sí, súper buena Y con los platos No, bien buenos los platos Sí, nada que decir En la carta del programa Más de Rechef podemos encontrar la tan apetecida lasaña la bolognesa por 8.900 pesos Gnocchis de ricotta con salsa de 4 quesos por 9.200 Espagueti con pasta fresca, camarones, cebolla, perejil y salsa de tomate por 10.900 Por supuesto que debemos acompañar la comida con un buen vino cercano a los 12.000 Y para cerrar la velada un rico panna cotta al pistacho O un flan de leche o un rico creme brulé Cualquiera de estos por 3.400 pesitos Resumiendo por un total cercano a los 42.900 pesos Una pareja queda tiki-taka donde Enio Carota ¿Comiste? Comí espagueti Sí Rica la salsa Todo bueno, nada que decir, espectacular el servicio, la comida, todo muy bueno ¿Y a ti? ¿Tú qué escogiste para esta noche? Yo comí ñoquis Ñoquis Sí, estaban súper ricos, también muy abundante el plato ¿Y de postre? No, de postre porque ya... Antipasta y aquí vamos O sea, uno queda satisfecho digamos Sí, todo bien, todo bien Oye, más o menos, ¿cuánto sale en la cuenta para que la gente sepa también en la casa? Yo tengo 35 con propina ¿Con propina y también con un vinito quizás acompañado? No, 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 nosotros bebíamos uno Ah, ya, ¿solo bebíamos? Bueno, podemos entender que 35 mil pesos queda una persona, una pareja, bastante bien en este restaurante De hecho, nosotros no nos comimos todos Era mucha comida ¿Qué comió usted? Eh, ¿qué comió? Coni 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 ¿Con qué acompañado? Con fiega, o pasto, más bonito ¿Y usted? Eh, carne con ñoquis Con yo ¿Y todo bien preparado? No, todo bien preparado, nada que decir No, bien Y bien atendido, bien Alegre Sí, bien Para que la gente sepa la casa ¿Cuánto cuesta cenar en este restaurante? O en este caso, ustedes Está bien, pero Pero es que yo me tomé una limonada nomás de 2 mil pesos Como, el plato sale como 10 lucas Bien O sea, más o menos por medio Con 30 mil pesos uno queda Tiki-tac Sí Bien Sí Ubicado en el Mall Park de Araujo está el restaurante Mercado Gourmet del Chef Carlos von Bühlenbrock El que sale de lo tradicional y aplica el sistema de bufeto autoservicio a la hora de escoger los platos Tomas tu bandeja y tienes a tu disposición en un largo mesón una amplia variedad gastronómica Luego los comensales pasan por caja, cancelan sus productos y a chuparse los dedos adictos Muy bueno, realmente muy bueno ¿Te he comido varias veces aquí? Te he comido varias veces, sí ¿Y qué le gusta? ¿Quién es de qué se sirve? Es que, bueno, eso es uno de los méritos Que el menú cambia todos los días Los bufés van rotando los platos Van rotando, van rotando los platos Y tiene realmente cosas muy buenas Entre las opciones para el mangiare puedes encontrar asado de tira a la parrilla por 3 mil 500 pesos Conejo escabechado por 4 mil Y si eres de los que prefiere productos del mar por 4 loquitas hay un sabroso congro a la plancha Además de un surtido importante de mariscos como ceviche de opción de camarones y calamares Y ceviche de peje gallo por 4 mil pesos la porción Algo así como 4 cucharaditas soperas, eso sí Para terminar tiene este tipo de tarta de urasno ciruela por 2 mil O esta torta juricana por 32 mil pesos para llevar a casa y compartir en familia Sumando y restando comer en el local de Von Bühlenbrock Bordea los 15 mil pesos por persona Incluyendo un aperitivo y bebida Eso sí, todo va a depender del hambre que tenga Ahora me serví un ceviche que estaba exquisito ¿Y cuánto pagó por ese ceviche más un líquido, un víver? Miren, comimos con mi señora Ella comió un sándwich y en total fueron 20 mil pesos No es tan caro, ¿eh? No es tan caro, no es realmente por eso, no es tan caro ¿Quién a uno? Sí Un chileno se lo pregunto Queda muy bien, son comidas livianas, digamos en dosis chicas Eso es uno de los méritos también Pero son quesas realmente muy bien hechas, con mucho talento gastronómico Tiene gusto, tiene sabor Tiene gusto, tiene gusto, sí Coco Pacheco es otro de los reyes de la cocina Que ha destacado por la calidad de su carta y sus platos La especialidad de la casa son los pescados y mariscos En su menú puede encontrar platos como albacora, la mantequilla con charpicán También está el clásico 100% chileno reineta con mariscos salteados y pastel de centolla Para unos carnívoros desde la Patagonia, pernil de cordero con papa sal romero Y para terminar de postre, oda, la castaña o torta de la abuela Todo por 23 mil pesos por persona, incluyendo una bebida pero sin su pizquito sour o vinito Bueno, buenísimo, salmón con lenguas de erizo Buenísimo, todo bueno Dos oto Bueno, quesito, muy bueno Y se acompaña un vinito Con vino, con pisco saue Aunque parezca extraño, la verdad es que sale muy parecido a cualquier otro restaurante Podrá salir un poco más Pero las que no se extraen Hemos oído que es muy bueno en TripAdvisor y en sitios de recomendación en Estados Unidos ¿Te gusta la comida? ¿La comida? ¿La comida? Muy bueno Sí, mucho ¿Cuánto sale más o menos después entre los dos? Eh, 130 dólares 80 mil pesos Más o menos Llegando al último de los chefs más famosos del momento Encontramos a Christopher Carpentier Quien hay que decirlo, se luce con un fino restaurante El Alonso de Córdoba llamado El Barrio Para empezar puede compartir una tabla de croquetas de jaiva por 6 mil 900 O chorito en olla más papa frita por 5 mil 990 pesos Ya pasando al plato de fondo, una buena alternativa son las carnes Como el filete de resa 10 mil 800 con acompañamiento En la carta también dispone de pescados como un atún crocante por 11 mil 900 O el congro por 10 mil 990 Acompañados de un agregado Al final un postre por 4 mil 200 que puede ser Cheesecake de durazno, brownie, tres en leches con helado de vainilla Y otras maravillosas opciones Sacando cuentas debe disponer de unos 25 mil pesos por persona Incluyendo una bebida más el aperitivo Comimos pulpo Ya, pulpo Comimos tartaro de salmón Comimos Unas croquetas de jaiva Y unos tacos de camarones Oye, todo muy rico, muy sabroso Todo muy bueno, muy rico Y tú en tu caso amiga, ¿qué comiste tú? ¿Ah? ¿Qué será? Todo lo mismo Y compartido, ¿sabes cómo que picotearon? Sí, exacto ¿Cuánto puede gastar entre las tres, por ejemplo, este plato? ¿Cuánto sale este picote? 60 yáles Por las tres 60, claro, por las tres 60 por las tres, acompañado de un vinito Exactamente ¿De dos vinitos? ¿De dos vinitos? Sí Excelente ¿Rico? Sí, rico A chuparse los dedos, como decimos acá en Chile Sí, a chuparse los dedos, sí ¿Qué comió? Comí una carne de res Carne de res, ¿ya acompañado de qué? De unos papas Ya Rico también, sí Sí, y algún vinito, un potre Sí, un poco de vino Sí Bueno, el vino chileno Sí, bueno ¿De dónde este? De Canadá Y salió unos 25 25 mil pesos por persona Sí, creo que 20 ¿Y le dio hambre? ¿Se le despertó el apetito con tanta cosita rica que escuchó en este informe? Bueno, ya lo sabe Si quiere comer en la cocina de alguno de estos famosos chefs Debe meterse la mano al bolsillo Y así probar en cualquiera de estos restaurantes Cualquiera de estas maravillas y delicias Ahí está Cuánto cuesta comer en los restaurantes de estos chefs que trabajan en la televisión Incluso el mismo Coco Pacheco En una de las últimas entrevistas que dio a Glamorama.cl Dice Me alegra mucho que se pueda levantar la cocina a través de estos programas de televisión Y le quiero recordar que esa entrevista fue en noviembre del 2014 Ahí fue donde partió toda esta polémica en el portal de Glamorama Fue donde Coco Pacheco abrió todo este debate Incluso ya él partía ahí con su ninguneo a los extranjeros A todo esto Coco Pacheco Ponte con una comida palita Y para mí te prestamos todo el closet Yo lo quiero comer gratis Oye, pero Sale carísimo ir a comer Oye, sale carísimo, Italo Tú que vas a muchos restaurantes Oye, oye Sale carísimo, Puey, Italo Los buenos nunca son baratos Porque las cosas buenas Ah, mira Ya cuando es muy barato yo empiezo a dudar Porque las cosas buenas no pueden ser baratas Tú eras un especialista en pasta Tú decías, me hablabas recién del restaurante Pasta More Quisiera ir al Pasta More para saber el neocarota Vi el nombre ahí Pero no sé dónde queda el restaurante Oye, horrible Sabe qué muy bueno será Pero uno se sienta a comer un plato Que no sé Supongamos que elige el atún Y pide el atún Y le traen así una cosita de atún Y le sale re caro Y uno está así con el diente Oye, oye, pero déjame decir una cosa Bien bueno el reportaje de nuestro periodista Pero se nota que no le dieron un peso A nuestro periodista lo mandaron con el pan con huevo y gracias